Ok, versión home training. Vamos para el calentamiento en el día viernes. Vamos a hacer durante 5 minutos 5 dumbbell bend over row, 3 segundos subiendo, unas mancuernas livianas, 3 segundos arriba y 3 segundos bajando. Ok, 3 segundos subiendo, 3 segundos arriba apretando las escápulas, 3 segundos bajando. Luego vamos a hacer D, estiramos las piernas, las puntas hacia adelante, 15 a 30 B-ups y luego vamos a hacer clean and press, 10 repeticiones. Clean and press, con unas mancuernas livianas, ok. Puedes pasar David, va a ser famoso antes de él. Durante 5 minutos 5 dumbbell bend over row, de 15 a 30 B-ups, 10 clean and press. Les recuerdo en casa siempre mantener, tener una pizarra y anotar toda la programación del día para que puedan ir fluyendo. Listo. Listo.